Hace tres años, cuando fuimos a la elección de medio término para sepultar el sueño de la Cristina Eterna, el que puso la cara fue Massa y el PRO vino escondido atrás de las polleras nuestras. Porque el PRO hace tres años fue en la lista en conjunto con el Frente Renovador. Y el que llevó el esfuerzo, los que hicimos, aquella epopeya de generar una Argentina nueva, fue el Frente Renovador. ¿Qué pasó después entonces? Muy sencillo. Nosotros teníamos un proyecto de presidente, como lo tenemos ahora. Nosotros no estamos corriendo una carrera de dos o cuatro meses. Nosotros estamos corriendo una maratón de dos años porque nosotros queremos ganar las elecciones al senador, no porque queremos que Sergio Massa sea senador por la provincia de Buenos Aires, sino porque creemos que Sergio tiene que ser el próximo presidente. Va a ser candidato, es lo que me acaba de decir. Lo acaba de poner como candidato a Sergio Massa. En el pensamiento que el Frente Renovador tiene y los macristas tienen, en esa concepción, entonces Randazzo sí le puso un freno a Cristina en las elecciones pasadas. Fue el único que se les plantó. ¿Por qué? Porque en ese plan maquiavélico fue el que le dijo no a Cristina y le bajó la elección al retirarse. Cristina le dijo que no. Con el pensamiento que ustedes tienen. Si yo pensase de esa forma, tendría que decirles que fue el único dentro del kirchnerismo que le puso un freno. Permitime interpretar los mismos hechos desde otro prisma. Florencio pretendió una cosa y Cristina le dijo que no. No, 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 Florencio pretendió una cosa, le dijo que no. Y se comió el mazo. No, al contrario, él le dijo, bueno, no me das esto, chau, le puso un freno a ella. ¿Qué chau se fue funcionaria de ella hasta el último día? ¿Qué chau se fue funcionaria de ella?